Este miércoles se manifestaron los ganaderos de la provincia de Ciudad Real para que las administraciones mejoren las compensaciones económicas, ya que afirman la dificultad que tienen para paliar con las pérdidas provocadas por las medidas restrictivas para frenar la viruela ovina y caprina. Estuvieron presentes distintas personalidades, desde la presidenta de ANFAR, Lola Merino, el candidato número uno de Vox al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, la alcaldesa de Argamasilla de Alba, Sonia González, el alcalde de Almodóvar del Campo, José Lozano García y el alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano. El portavoz de la manifestación, José García, afirmó que necesitan ayudas económicas y que se les apoya a nivel profesional, ya que las medidas impuestas para frenar la viruela ovina y caprina hizo grandes estragos en su producción. También insistió en la explotación que están teniendo, con una rentabilidad muy baja. La solución ya es que no salgan más casos, que afortunadamente no están saliendo. Las medidas que se tomaron fueron unas medidas idóneas, aunque un poco tardías en el tiempo y la verdad que ya está más o menos controlado. Está previsto que si no salen más focos, como he comentado antes, pues se abra para primeros de agosto y ya tengamos un poco más de margen para sacar los corderos fuera y obtener un precio acorde a lo que valen y no se nos abuse de la manera que se está abusando del sector. La alcaldesa de Argamasilla de Alba, Sonia González, destacó que su presencia aquí no es por otro motivo que el de apoyar a este sector, ya que su pueblo vive de ello, como todos los de la comunidad de Castilla-La Mancha. Como no podía ser de otra manera, estamos aquí en esta manifestación, pues apoyando al sector ganadero, en mi calidad de secretaria general del Partido Popular de esta provincia, y evidentemente también como alcaldesa de Argamasilla de Alba, un pueblo también evidentemente agrícola, como no puede ser, no podíamos faltar a estas reivindicaciones justas porque nuestro sector ganadero está ahora mismo en circunstancias muy, muy, muy difíciles. Están cerrando ganaderías directamente y es un sector vital para nuestros pueblos y para el desarrollo económico y social de nuestros municipios, sobre todo más pequeños y el ámbito rural. Es decir, los precios ahora mismo no son nada justos y reivindican, y es así, pues unos precios justos para la producción, para los productos y para los consumidores. Lo que no puede ser es que estén trabajando y por debajo de los costes que les supone sacar adelante esas explotaciones y tanto el alimento con los piensos como también para toda la explotación agraria y ganadera en muchos de los casos. Teníamos que estar presentes, haciendo visible esta problemática para que nos escuchen otras instituciones. Es un problema en el que desde el Partido Popular estamos muy directamente solidarizados con el mismo porque hemos detectado el problema y vamos a ponerle solución desde el partido del ámbito nacional. Nuestro presidente Alberto Núñez Fijó, pues conoce porque él también viene de un pueblo, de un pueblo, de un entorno ganadero y conoce sobradamente la problemática que entorna esta situación que lamentablemente están padeciendo. Hay que tener en cuenta que también existe un problema en cuanto sanitario, en cuanto a la viruela que ha ocurrido y eso dificulta aún más, si aún así ya tenían dificultades nuestros ganaderos para sacar adelante sus explotaciones, pues esto es un plus anadillo que entorpece aún más lo que es la producción y lo que es esa política de precios que, como ellos reivindican y así lo entendemos también nosotros, pues es más que justa. El alcalde de Almodóvar del Campo, José Lozano García, insistió en que deben apoyar a este sector por el bien de España, ya que son esenciales. Esperemos que los escuchen las administraciones, tanto regionales como en este caso también nacional, deben escuchar al sector ganadero, es un sector perjudicado. En la zona que yo vivo, Almodóvar del Campo, una extensión, un pueblo muy grande y con muchas pedanías donde el ganadero fija población, están muy maltratados, todas las enfermedades que estamos padeciendo y que no se nos ayuda, que no se nos está ayudando a este sector y yo creo que realmente por parte de las administraciones tienen que escuchar a este sector ganadero que son los grandes olvidados y por otra parte digo que son los que están fijando población en el territorio donde yo vivo. El alcalde de Braza Tortas, Pablo Toledano, fue realista con la situación producida a nivel mundial, no solo por la viruela, sino factores externos que hacen flaco favor a este sector. Lo que pasa en el sector ganadero nos preocupa y nos ocupa muchísimo. La base de la economía de mi municipio y de la comarca, lo que era ante el mundo agrario, se centra ahora mayormente en el mundo ganadero y cinegético, con lo cual nos preocupa. La renta de las personas que viven allí dependen del sector ganadero y estamos viviendo en un momento de crisis ganadera, agravada por el tema de la viruela, luego agravado también por el tema de la subida de precios de abonos o de piensos como consecuencia del conflicto de Ucrania y del IPC que venía de mucho antes y de otra serie de circunstancias que han provocado que las fincas estas estén sobreviviendo a un precio de coste. Entonces yo creo que hoy estamos con este mundo, con el mundo ganadero, tenemos que apoyarle y yo creo que la administración, en este caso la regional, tiene que hacerse eco y sentarse en una mesa para ver las reivindicaciones, porque la lucha contra la España despoblada empieza apoyando al campo, oyendo al campo, oyendo al sector primario e intentar buscar soluciones a corto y a medio plazo para que estos ganaderos y el mundo del campo tengan futuro. Por su parte, el candidato número uno a las listas de Vox al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, afirmó la indiferencia total que tuvo y tiene el Gobierno actual con este sector y lo importante que debe ser para todos los españoles protegerlo. Nosotros apoyamos siempre a la ganadería, es importantísimo para el arraigo de las familias en las zonas rurales, es importantísimo porque también forman parte de nuestra soberanía alimentaria, el sector agrario, el sector ganadero y agrícola es fundamental para dar de comer a todos los españoles y además tiene una dimensión social muy importante en muchas comarcas y municipios de nuestra provincia y de toda España y por lo tanto lo que no podemos admitir es que constantemente los estén criminalizando, se esté diciendo por parte del ministro de consumo, por ejemplo, que no se puede comer carne o por ejemplo todas las trabas burocráticas que están teniendo o por ejemplo todas estas leyes que son absolutamente fuera de la realidad a nivel de bienestar animal que tampoco les deja cuidar su ganado, ellos siempre han estado arraigados en nuestras zonas rurales cuidando nuestro medio ambiente, cuidando nuestro patrimonio ecológico y arraigados en esos pueblos porque los animales comen todos los días, por lo tanto hay que apoyarles constantemente frente a toda la locura que han vivido estos cuatro años de gobierno socialista y de Podemos donde se les ha atacado de una manera brutal, aquí con el tema de la subida de los piensos, la subida de los costes, la burocracia, pero es que en otras partes de España, por ejemplo, con el tema del lobo que han puesto al lobo por delante de las familias ganaderas, por lo tanto apoyando a los ganaderos siempre por su papel fundamental en nuestras zonas rurales, por su papel fundamental en relación a la soberanía alimentaria y a la soberanía nacional y el bienestar de todos los españoles. Pasando por la calle donde se encuentra el edificio de Asaja, abuchearon y pitaron de forma continuada para hacerles ver que están disconformes con la asociación. La manifestación terminó frente a la Delegación de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha.